y la verdad que el tiempo complejo creo que sobre lo que pasó en la cancha la mitad entre mis patas al final porque el golpe terminaron unos 0 siempre bueno más allá si en ese momento no estábamos tan bien creo que hicimos los primeros minutos pero después tuvimos poco claro para salir, se nos enredaba jugaban mucho rato en nuestra vida y después estamos siempre en la mitad siempre en la mitad de ellos muy adelantados casi no llegan los tiros cruzados y el gol eso es lo que creo que es un gran segundo tiempo siento que si hubiera sido más aceptivo que cuando llegamos con uno lamentablemente pasas a jugar el gol desde el empate pero de cierto modo eso es creo que el segundo tiempo es muy bueno muy bueno estamos de visita ante un buen equipo y fuimos capaces de salir del estado del primer tiempo de cómo terminó ese primer tiempo y posicionarnos en la cancha de ellos con los argumentos que nosotros tenemos empezamos a llegar empezamos a tener la pelota empezamos a recuperarla rápido yo creo que eso es súper positivo y por supuesto el enojo, la amargura del empate del empate porque creo que más allá lo teníamos en nuestras manos siempre al final si se merece o no pero lo teníamos en nuestras manos seguimos escuchando la conferencia de Miguel Ponce bueno no sé si tiene palabras para los equipos que más les motivó de emplear de vista no estaba verdad que usted en la semana algo había avisado de que iba a ser empleada pero como lo vio si es que realmente yo que llegué a la gente también de los dirigentes si el primer tiempo fue un partido muy complejo muy difícil prácticamente si tú te das cuenta al comienzo un par de jugadas pudimos salir más claros pero pasado el tiempo no nos dejaban salir nosotros no estábamos moviendo la pelota rápida y nos quitaban la pelota y eran explosivos fueron explosivos y nos complicaron todo el rato cada vez que perdimos la pelota cada vez que nos pincharon la pelota cada vez que nos equivocamos fueron fueron decisivos fueron a hablar con nosotros entonces tácticamente el primer tiempo fue muy bueno yo creo que el segundo tiene tenemos menos presión entre comillas y pasar al campo de O'Higgins porque movimos la pelota más rápido nosotros teníamos en el medio Uribe ya ha sido un poquito el nivel empezamos equivocando menos los pases y por supuesto la agresividad del juego pero sí fue un partido y además que la formación en sí es bastante distinta al comienzo de la otra igual algunos partidos como Coquimbo terminó jugando así como empezó hoy día lo habíamos visto que podía ser pero también enfrenté el partido creo con la característica de los hombres en relación a lo que nosotros lo hacíamos yo creo que fue un partido bien disputado tácticamente gracias Juan profesor Miguel ¿cómo está? bien preguntarle ¿cómo se sintió ahora fuera de casa? fueron cuatro partidos de local ahora fuera de casa en el primer tiempo ¿cómo se compró en el segundo tiempo ya fuimos a lo mejor que era el local unión que presionaba algo que llegó al gol que pudo incluso funcionar la pelota para abajo ¿cómo valoran este primer partido se ha revolucionado? bueno en primera instancia en primera instancia tú lo has escrito tú lo has escrito muy bien y lo has escrito como fue el primer tiempo muy disputado y creo que después fuimos posicionándonos a las características lo que queremos lograr o lo que habíamos jugado a gran parte siento que también el primer tiempo no puedes jugar todo tan vertiginosamente no todo puedes jugar recurrando la pelota y querer llegar al arco rival y eso pasó que perdimos balones pensando y queriendo llegar antes de lo que la jugada lo dice a ver una cosa que nosotros manejamos o manejamos como fútbol no yo lo que somos y hay hay que jugar que tú un par de jugadas forzamos el pelotazo el pelotazo cruzado largo en una pared habría que tener más pausa yo creo que lo que hicimos en el segundo tiempo tiene más relación y no sé pero tuvimos o sea nos complicamos nosotros nos complicamos nosotros en el primer tiempo pero en relación a lo que nos proponía Ojin Ojin hizo un trabajo perfecto para mí muy bueno en el primer tiempo y después creo que doblegamos la mano también físicamente creo que físicamente estuvimos muy bien y los cambios siguen siendo también muy beneficiosos para nosotros sosteniendo y a veces mejorando lo que estamos haciendo y creo que bueno la expulsión también nos da esa ventaja lamentablemente en esa ventaja en ese rato inmediatamente nos empatan en una jugada que nosotros ya habíamos hecho cambios para quedar con seguridad defensiva por los pelotazos largos a Castillo que era otra forma de lo que jugaban generalmente Ojin y lamentablemente se escapa ahí podría haber sido un fao podría haber ganado la roja pero bueno son las decisiones del momento sí quieres hacer una ¿sí? claro claro preguntarle también por expresión ¿no es que usted la de la forma que se mostró en el examen del gasto físico que está teniendo el estímulo ¿sí que el día de hoy se le pregunto por Pablo específicamente que se ha visto como resistió la intensidad que está teniendo en la parte de la que es un momento activo en mantener esta referencia en el sector siente que está todo pero nosotros nos preocupamos esta semana de descansar de recuperar por lo que tú dices porque jugamos el domingo y ahora estamos jugando el domingo y estamos jugando viernes entonces sin duda fue una semana corta más corta de lo normal y tiene consecuencias jugar a esta velocidad y también Pablo también es medio lógico porque hace mucho rato que no jugaba partidos tan seguidos y al nivel y a la intensidad y a la velocidad que está mostrando cuando conduce va a encarar que hay una velocidad en la conducción que la verdad es que es un gusto verlo porque no es normal la velocidad que guía el control de la pelota y por supuesto tiene consecuencias vamos a tener que tener mucho cuidado para tener la primera rueda en el mejor estado posible de la mayoría lo más importante es que se ha creado una competencia una competitividad dentro del plantel ya ni entra bien a Damos Norambuena que eso nos queda abajo tenemos a Emi que eso nos suma entonces por ahí tenemos el recambio para terminar la primera rueda que es lo más importante poder terminar en lo más posible terminando y después por supuesto que ya la semana y se va a un poco por la que va a ver David David creo que el partido va a encontrar las soluciones que después de los rival lo sientes así bueno muchas gracias ojalá sin ser yo creo que siempre pasa por el talento de los jugadores sin duda la capacidad de entender a lo que jugamos y que sean las características muy parecidas y poder que cada jugador le dé su tono al equipo es súper importante o sea sin duda Ariel en el medio tuvo más tranquilo el segundo tiempo pero también tenés capaz de ir y dar un paso hacia adelante con Emi tenemos un poco más de pausa pero quedamos más juegos y terminamos la jugada rápido entonces vamos vamos encontrando lo que tú dices soluciones y que está relacionado con los que están afuera con la competitividad o sea Obelano está jugando hasta hace dos partidos titulares y entra y es capaz atignado lamentablemente rojo se lesiona y entra atignado y está a la altura entonces vamos vamos recordando que Vidal entró hoy día ya después de mucho tiempo eso es pero también hay siempre hay una preocupación que nosotros sacando a la gente mayor es un equipo bastante joven y eso es una preocupación para sostener en tiempo lo que estamos haciendo que también tenemos que cuidar gracias gracias